A Raquel Lira le diagnosticaron cáncer de mama. Para salvar su vida, debe someterse lo antes posible a una mastectomía. Esto es la extirpación de la glándula mamaria. Y aquí está, a punto de entrar al quirófano. Me sentí una bola en la axila hace como tres meses. No le di mucha importancia. Hace como un poquito más de un mes, me sentí ya una en el seno derecho. Ella me explicó mi doctora de que si era maligno. Si es shock, ¿qué te puedo decir? Sientes que le están hablando a otra persona. Pero todo ha sido muy rápido. Espero que no sea más maligno del asunto. En México, en el 2020, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Con 29.929 nuevos casos y 7.931 muertes. 66% llegan a etapas avanzadas. Y en estos casos, la primera línea de tratamiento es realizar una mastectomía. Después vendrá la quimio y radioterapia si lo amerita. Una mastectomía es un procedimiento quirúrgico donde retiramos completamente la mama y el contenido axilar. Los ganglos de la axila se retiran completamente. Se retira la mama completa con piel. Nos encontramos en el quirófano del Instituto Nacional de Perinatología. En estos momentos, Raquel Lira se está sometiendo a una mastectomía radical. Este tratamiento es muy impactante para toda mujer porque representa una mutilación. Sin embargo, esta es la primera parte de un tratamiento que pretende salvar su vida. La oncóloga Ana Cristina Arteaga comienza el abordaje quirúrgico marcando el área que se va a remover. Inicia la intervención con el bisturí. Esta cirugía es minuciosa. Pretende llegar hasta el tumor y retirar lo más que se pueda. Representa la curación local del cáncer. Lo primero que hacemos es hacer un control de la enfermedad local con la mastectomía. Hay diferentes tipos de mastectomías. No necesariamente tiene que ser radical. Y esto es el inicio. El inicio de un tratamiento que aproximadamente lleva un año. Que permitirá para ella garantizarle una buena sobrevida. Este procedimiento quirúrgico se realizó en dos horas y media. En el quirófano cuentan con toda la infraestructura tecnológica y personal multidisciplinario para llevarla a cabo. Al terminar la cirugía, la paciente es llevada a una sala de recuperación. La oncóloga Ana Cristina Arteaga tiene 24 años de experiencia. Ella le pide a sus pacientes que después de la cirugía traten de mirarse en el espejo. Si es difícil, le tenemos que explicar que no le dé miedo. Que se vea dónde la operamos. Que es parte de su tratamiento. Que esto nada más es un paso a seguir. Y siempre, al otro día, les pido que de favor se vean el sitio quirúrgico donde operé. ¿Es importante ese reconocimiento? Sí, es importantísimo. Para que ella pueda seguir adelante. Debe de aceptarlo. Paso a paso el tratamiento. Debo asimilarlo, aceptarlo y seguir adelante. Y creer que es un tratamiento más. Si es una mutilación es algo difícil, pero hay muchas cosas que hacer en la vida. Ninguna mujer quiere ni debería llegar a una mastectomía. Y si sucede, lo ideal es el acceso a una reconstrucción mamaria. Para prevenir, la autoexploración y la mastografía cada año es crucial. Irlanda Maya, Noticias NMAS. Gracias. Y si sucede, lo ideal es algo que ha maternido. La wurden de alo sólo un tratamiento más Slim. Y ahí son transparencia. La mãos pot si sucede, lo ideal es algo muy bueno. En esta que lo hará contigo. Gracias por ver el video.